Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Un saludo a los taxistas y conductores que a esta hora circulan por las vías de las diferentes ciudades y municipios del país en sintonía de Voces del Senado. Buenos días, Luz Helena, y contémosle a los oyentes qué tenemos preparado para hoy. Buenos días, Marisa. Hoy continuamos informando sobre el ABC que los congresistas han venido desarrollando en sus regiones durante este receso legislativo y del análisis que junto a las comunidades vienen haciendo sobre las obras y temas que deberán ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Así es, Luz Helena, les tenemos toda la información del trabajo que realizan los senadores durante el receso legislativo. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín. Senador Jorge Enrique Robledo, integrante de la Comisión Quinta del Partido Polo Democrático. Senador, ¿a qué se dedica en este receso legislativo? Pues estoy trabajando, ¿no? En todas las actividades propias del Congreso. Sigo, por ejemplo, investigando los temas del derecho. Y estuvimos en reunión en mi oficina organizando las cosas, pues, para seguir insistiendo en que se tiene que llegar a la verdad total. En el caso de Ebrecht, aquí no puede seguir. Colombia no puede seguir siendo un país donde el fiscal general de la nación pueda dedicarse a las verdades muchas que hay. Al respecto, hice una rueda de prensa donde demostré cómo el director de medicina legal, sí, el doctor Valdés, le mintió, engañó a los colombianos durante semanas con el propósito de proteger a Néstor Humberto Martínez, el fiscal que es su superior general, que lo puso en ese puesto en torno a las razones de la muerte de Jorge Enrique Pizano. Bueno, y muchas cosas, ¿no? Reuniones del Polo. O sea, yo no dejo de mantener una actividad. Inclusive esta Navidad no salí a vacaciones. Trabajé buena parte de los días del final del año. ¿Qué proyecto va a presentar en este mes de marzo cuando se inician nuevamente las sesiones del Congreso de la República? Pues ya he anunciado que estoy interesado en hacer un debate de control político en el tema de MediMás, que es otro asunto que he estado estudiando cuidadosamente, todo lo que tiene que ver con salud, porque aquí hay el riesgo inmenso de que al pésimo negocio que se hizo en el gobierno de Santos con la creación de MediMás, pues se pase a otro pésimo negocio. Pues para Colombia, digo yo, con la venta de MediMás a unos inversionistas norteamericanos, eso puede terminar siendo un error garrafal en relación con los intereses de la salud de los colombianos que tanto sufren. Estamos hablando de 4.2 millones de pacientes y de recursos públicos por 4 billones de pesos. Entonces mi idea es llegar pues cuanto antes con ese debate. Pero también quiero presentar el semestre pasado y no tuvo trámite un proyecto de ley contra la corrupción tributaria en el fondo de la tributación que tiene lo que tiene que ver con los impuestos. Si la plata de los impuestos se la siguen robando, no pagando como debería ser, pues aquí no se van a poder resolver los problemas. Y el pueblo presentó el semestre pasado un proyecto de ley sobre eso y yo espero que este semestre sí se le dé el trámite que no le dieron el semestre pasado. Senador Jorge Enrique Robledo, encima del tapete está lo del plan de desarrollo, la carta de navegación de los cuatro años del señor presidente Iván Duque. En este plan de desarrollo, ¿cuál es la iniciativa del Polo Democrático para que quede introducida proyectos importantes? Sí, estamos mirando, seguramente va a ser un punto de vista de control. Esta mañana estoy dando declaraciones a los medios que me les había pedido hace varios días en relación con lo que está planteando el plan de desarrollo del gobierno de Duque sobre educación y las formaciones que me dan de mi oficina, el gobierno de un estudio cuidadoso. Lo que quiere Santos en el segundo, que perdona la educación, en relación con, sí, el plan de desarrollo en relación con la educación, es lo mismo que traía Juan Manuel Santos. Yo creo que el plan de desarrollo va a ser una buena ocasión de demostrar que en los asuntos medulares, educación, salud, agricultura, industria, servicios públicos, etc., pues la posición de Duque y la de Santos es exactamente la misma. Mire usted, por ejemplo, en la educación, no hay una palabra sobre la necesidad de aumentar los recursos del sistema general de participaciones en educación, cosa que además viola los acuerdos con FECOE. Tampoco hay nada serio en el plan de desarrollo en relación con el preescolar de los pobres. Si hay una cosa que discrimina en Colombia, es que los hijos de las personas sanidadas deben tener preescolares desde unos pequeñitos, tres años de preescolar, mientras que los hijos de los pobres carecen por completo de preescolar. Y eso llamar una diferencia muy profunda. Las posibilidades hacia el futuro de las personas va a seguir el serpilo paga con otro nombre disfrazado, pero van a seguir cogiendo los recursos de la universidad pública y transfiriéndolos a la universidad privada por la vía. Ese serpilo paga reencauchado por la vía, aumentando recursos del ICTES. O sea, va a haber mucho tema que debatir sobre ese plan de desarrollo. En eso vamos a estar muy activos. Ustedes saben que nosotros estudiamos cuidadosamente lo que decimos y ahí está mi oficina, pues, muy concentrada en estos temas, pues, para participar activamente en todos esos debates. Muchas gracias al senador Jorge Enrique Robledo, quien es integrante de la Comisión Quinta del Senado de la República, del Partido Polo Democrático. Gracias por estar en los micrófonos de Voces del Senado. A ustedes, gracias. Un saludo a su suya. Voces del Senado Hacemos contacto a esta hora de la mañana con el senador Juan Felipe Lemos Uribe, del Partido de la U, y le trasladamos la pregunta. Senador, ¿a qué se dedica en este receso legislativo? Un saludo especial para todos los oyentes, desde luego para usted. Desearles a todos un año lleno de éxitos, de cosas buenas. Esta época de precalentamiento, para nosotros es una época de estar conversando con los diferentes líderes de los distintos municipios y regiones del país, planeando ya lo que viene en materia legislativa, desde luego en materia política, para salir a acompañar a un número muy importante de amigos que nos han venido ayudando en sus procesos políticos locales, en sus aspiraciones a consejos, a alcaldías municipales y desde luego gobernaciones. Esos procesos de liderazgo vienen haciendo su normal ejercicio. Sin embargo, en los meses de mayo, el partido estará definiendo ya candidaturas oficiales en cada uno de los municipios del país y entregando los avales respectivos. Nosotros, mientras tanto, estamos haciendo los procesos de acompañamiento respectivos. Senador Lemus, en materia legislativa, ¿qué podemos esperar los colombianos del partido de la U de esas propuestas que van a presentar para analizar a partir del segundo periodo legislativo? En este segundo semestre, hay que contarle la opinión, tiene una particularidad, es que es el semestre en el que inicia el debate del Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros estaremos, sobre todo quienes hacemos parte de las comisiones económicas del Congreso de la República, estaremos allí cumpliendo un papel muy importante, en mi caso, como coordinador ponente del mismo, recordándole a la opinión que el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta del gobierno para los próximos años en el que se deberán definir cuáles son las inversiones prioritarias de la nación en los programas sociales, en materia de infraestructura, en fin, en todos los temas que tienen que ver con el gasto público y social para este periodo presidencial. Senador Juan Felipe Lemus, hablemos ahora del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué propuestas, qué iniciativas le han entablado la comunidad para que presenten en esta carta de navegación del presidente Iván Duque? Tenemos el interés de defender las asignaciones que tienen aquellas regiones donde obtenemos los votos, en el caso nuestro, el departamento de Antioquia, donde soy originario, pero también los departamentos del eje cafetero, particularmente el departamento de Estaldas, donde obtuvo un respaldo muy importante. El eje cafetero es procurar que el presidente Duque cumpla el compromiso de sacar adelante el aeropuerto de España, más conocido como Aerocafé. Hay que recordarle a la opinión que ya el gobierno manifestó su voluntad de iniciar el cumplimiento de ese compromiso en el presupuesto de la vigencia de 2019. Ya fue asignada inicialmente una partida de alrededor de 100.000 millones de pesos para reanudar las obras de construcción del mismo. Esperamos que quede incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo como obra prioritaria de la nación para que en este cuatren no pueda ser terminada y los caldenses puedan cumplir esa aspiración que han tenido desde hace muchos años y que se había aplazado por algunas dificultades presentadas, pero que con la voluntad del gobierno ahora pareciera va a convertirse en una realidad. Desde luego, en el tema de Antioquia, obviamente vamos también a procurar con toda la bancada del departamento que Antioquia sea bien tratada en ese Plan Nacional de Desarrollo, que se puedan garantizar los recursos para unas obras prioritarias del departamento que son de impacto regional y nacional. El gobernador de Antioquia nos ha pedido a los hombresistas que lo acompañemos y lo apoyemos y es donde al presidente Duque que se incorpore allí una partida muy significativa e importante para la construcción del tren de cercanías que unan al área metropolitana de la ciudad de Medellín con los municipios circunvecinos. También nosotros tenemos una aspiración en el suroeste antioqueño, que es una de las regiones cafeteras más importantes del país, y es que esa denominada autopista de la prosperidad que va a conectar Antioquia con los puertos más importantes del país, una de las doble calzadas vaya por el suroeste, pero en el proyecto inicial no quedó incorporado el intercambiador vial que una esa autopista de cuarta generación con la región cafetera de Antioquia es una obra que tiene un costo de alrededor de 270 mil millones de pesos que pueda también incorporarse allí como obra prioritaria de la nación. En fin, son varios temas de esa naturaleza, sobre todo en materia de infraestructura física que requiere nuestro departamento y que estaremos nosotros prestos en el debate y la discusión a acompañar las solicitudes de los mandatarios de Antioquia sobre el de particular para efectos de que puedan ser allí considerados incorporados. Muchas gracias al senador Juan Felipe Lemos del partido de la U por haber participado acá en los micrófonos de Voces del Senado. A ustedes por la generosidad y una feliz día para todos. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. En comunicación con nosotros la senadora Victoria Sandino del Partido Fuerza Alternativa del Común FARC y quien es integrante de la Comisión Séptima del Senado de la República. Senadora Victoria Sandino, le trasladamos la pregunta. ¿Qué actividades realiza usted en este receso legislativo? El seminario es en actualización, revisión de proyectos legislativos, de iniciativas legislativas, o sea, de lo que va a ser nuestra labor en esta legislatura que inicia ahora en marzo o en febrero, pues si es iniciante. ¿En estos momentos, en ese seminario, ya tienen los proyectos que van a presentar a partir del mes de marzo cuando inicia la legislatura? Estamos definiendo porque tenemos varias iniciativas, pero necesitamos definir o priorizar cuáles son esas, ¿no? Una de las que tenemos, que tenemos prácticamente lista ya, es el proyecto de la reforma pensional. Eso lo hemos venido trabajando con otro equipo de congresistas. Nos toca definir si lo vamos a presentar en marzo o exactamente en qué tiempo de la legislatura. En todo caso, pues estamos en esos ajustes. Para la Comisión Séptima también estamos trabajando. Ese iría para la Comisión Séptima, el de pensiones. Pero también estamos trabajando con otras iniciativas que aspiramos dejarla definida de aquí a los 10 días de natura, el seminario en el cual estamos trabajando. ¿El Movimiento de Fuerza Alternativa FARC está de acuerdo con que se aumente la edad de pensión y si se disminuya la cantidad recibida por el aportante? No, mire, nosotros estamos trabajando una iniciativa que tiene como, es fundamental cuatro pilares. Uno, es la necesidad de que la gente retorne al tema de pensión pública, es decir, a colpensiones. Colpensiones es la entidad que mayormente o que más número de pensionados o de personas pensionadas tiene, mientras que los fondos que se crearon hace más de 20 años para que pudieran realizar esa tarea ni siquiera tienen el 6% del personal pensionado, pero sí se quedan con los recursos de los cotizantes. Esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos convencidos que la pensión de prima media es la que funciona para los colombianos y ya hay mucha experiencia en otros países de cómo que estuvieron en los fondos privados, cómo retornaron su sistema pensional al sistema público. Otro de los pilares de esta reforma pensional que estamos planteando es la necesidad de que aquellas personas, por ejemplo, que no les alcanza la semana, que no les alcanzó la semana de cotización para adquirir una pensión completa, pues que se pueda promediar y se pueda o bien por un sistema de ahorro o simplemente se les dé un promedio y de acuerdo a eso se pueda pensionar de acuerdo a la cantidad de semanas que haya cotizado. Eso también es una alternativa para una vejez digna. Otro aspecto de los pilares es el tema de que las personas, por ejemplo, que hoy no tienen un trabajo fijo, estable, un vendedor deambular, una persona que no tiene, repito, un trabajo permanente, un contrato laboral, pueda hacer una cotización mínima y que el Estado también pueda aportar, como está establecido, para que se tenga la posibilidad de adquirir una pensión. ¿Eso no sería abrir más el hueco pensional o el hueco fiscal? No sería, porque la persona va a cotizar. La idea es que hay que estimular a la gente para que pueda, ahí sea mínimo, pero que cotice algo. Y la gente hoy en día no cotiza los fondos privados porque sabe que no se va a pensionar nunca en su vida. Entonces lo que toca es buscar como una alternativa de estímulo para que pueda también aumentarse la posibilidad de ampliación de la cobertura de quienes cotizan. Y finalmente, una de las iniciativas muy importantes que estamos desarrollando es la necesidad de que aquellas personas como mujeres o población adulta que nunca tuvo la posibilidad de cotizar, que nunca, por ejemplo, una ama de casa, imagínense, ¿cuándo cotiza una ama de casa? Al sistema pensional. ¿O cuándo se pensiona? Entonces puedan tener una prima, si no, una pensión, perdón, si no completa, un porcentaje que garantice un ingreso fijo y una vejez digna. Y eso, hablando del impacto fiscal que pueda tener, pues lo importante en este aspecto es que el Estado tiene que ampliar. Colombia no tiene ni siquiera el 4% del PIB en el sistema pensional. Otros países, como incluso Chile, tienen hasta el 11%, el 16%, cosa que muestra que hay una inversión hacia la vejez de los colombianos y las colombianas que tendrían que hacerlo. Y que en este momento no está sucediendo. Senadora, pero hay que darle un parte de tranquilidad a las personas que hoy en día están en el sistema porque si nace una nueva reforma pensional, pues la gente que venía cotizando se pensiona con esa ley, no inmediatamente sale al sistema la nueva ley y ya enseguida la persona va, no es que yo ya no me pensiono con 1.300 semanas ni con 57 años en el caso de la mujer ni 62 los hombres, sino que ya aumentaría inmediatamente la edad siendo sancionada la nueva ley. Bueno, nosotros no estamos planteando que se aumente el tiempo de cotizaciones ni la edad para pensionarse, pero obviamente que cualquiera que sea la ley que se apruebe hay la claridad de que eso no es retroactiva. Es decir, a la gente que viene con su sistema eso habrá que poner un tiempo de moratoria, un tiempo en que se pueda dar el cáncer, el cambio, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, la gente tiene todo el sistema que trae con antelación, si así le parece. Senadora, en estos momentos están a puertas de citarlos nuevamente a sesiones extras para debatir sobre lo del plan de desarrollo. ¿Cuáles son esos proyectos como bancada que tiene la Fuerza Alternativa FARC para radicar en el nuevo plan de desarrollo? Nosotros, en materia del plan de desarrollo, estamos trabajando un proyecto que recogería el plan marco de implementación del acuerdo de paz. Obviamente, vamos a plantear ese capítulo porque ese era el propósito que estaba planteado en el acuerdo desde el principio de que el plan marco de implementación fuera incorporado al plan nacional, al plan nacional general de desarrollo. Y obviamente, vamos a incidir en cada uno de los pilares y de que ha presentado el gobierno a través del Departamento Nacional de Planeación. Voces del Senado Con los buenos días para la senadora Aida Yolanda, Abella de la lista de los decentes. Senadora, muchos se preguntan qué hacen los congresistas en los recesos legislativos. ¿Por qué no les contestamos esta pregunta? Muy buenos días para todos los trabajadores que se escucha y nosotros en este momento estamos trabajando en la oficina. Estamos de reunirme con toda la UTL. Estamos produciendo cosas porque a nosotros nos pagan. Para mí, el recurso parlamentario es un poco de trabajo en otra dimensión. No tengo recesos. Por supuesto, vengo de una correría larga por la costa y la situación en Colombia está muy difícil, sobre todo en los departamentos que he visitado. Yo quisiera comentarles, por ejemplo, que en el Magdalena hay muchísimas amenazas. La gente no quiere denunciar porque es más que demora en denunciar que los victimarios a saber que las han solicitado investigación y entonces la gente está muerta del pavor. Yo creo que hay un sector del Parque Tairona y la sierra donde está actuando el bloque Tairona que nunca se desmovilizó. ¿Y qué se sienten ahora avalados por quienes ganaron? Esta es una situación que tiene que hablar directamente el presidente de la República. Bueno, yo soy ministro de la Defensa, no lo veo como muy ministro, pero sí quisiera que el presidente de la República tomara esto en sus manos. Es muy grave la situación de Magdalena. La directora del Parque Tairona está amenazada, todos los ambientalistas amenazados, nadie puede acercarse al parque, las playas en manos de ellos y es decir, esto francamente parece que allí ellos tienen un poder exagerado y además gente que ha llegado también de porgar penas en los Estados Unidos en este momento también están haciendo, se están reorganizando y se están haciendo cosas muy complicadas que pueden llevar a Magdalena a una situación dramática. Senadora, nos ha dicho que acaba de hacer un recorrido por todos los, por varias poblaciones de los departamentos de la costa. ¿Ese es el clamor de todos los habitantes de estas regiones de Colombia? No, no, estoy también en el Atlántico. En el Atlántico hay algunas amenazas, pero no de las dimensiones que existen en Magdalena. En el Atlántico encontramos problemas muy profundos con relación al medio ambiente. Estuve visitando con los pobladores de un barrio que se llama La Playa Barranquilla que están colindando con la Ciénaga de Mallorquín. La Ciénaga está completamente contaminada, le han echado un arroyo de aguas hervidas, pero además las empresas que están cerca a la Ciénaga están haciendo conductos subterráneos para enviar todas las cosas que no deben enviar la Ciénaga, por Dios. Quitaron el empleo de miles de campesinos que trabajaban porque ese espeso de ajuste que se hace sobre la tierra y eso estaba lleno de camarones, de langostinos y de pescados y la gente ha perdido la posibilidad de trabajar. Entonces, hacer un llamado urgente. Y el otro que encontramos es que tanto en el Magdalena como en el Atlántico la salud no existe y tampoco existe en el departamento el último que visitamos que fue Bolívar. Yo sí creo que hay necesidad de que en los estamentos del Senado vayamos a ver con mucha seriedad los sufrimientos de la gente de cada departamento pero también las cosas que están sucediendo con relación a que hay muchos campesinos que nos citan en las ciudades por favor reúnanse con nosotros son campesinos desplazados campesinos que les han quitado sus tierras que quieren volver a sus tierras pero este gobierno parece que no tiene absolutamente ninguna pero ninguna de las qué digamos preocupaciones por la gente que no tiene tierra y eso es muy grave en el país la gente no tiene empleo no tiene tierra no tiene nada pero la tierra está en manos de muy pocos entonces sí hay que hacer una reflexión profunda nos han solicitado que por favor traigamos el problema al Senado de la República y por último también visitamos Bolívar en Bolívar encontramos situaciones de corrupción enormes allá los alcaldes en la cárcel el señor Pedrito que lo pusieron ahí de gobernador y sabemos que de alcalde de alcalde de alcalde de Bolívar de Cartagena de Cartagena perdón tenemos la situación muy complicada con relación a la corrupción por ejemplo la gente se pregunta qué hacen los 150 millones diarios que recogen en los cuatro hospedajes que tiene Cartagena nadie sabe dónde van a parar qué hacen qué obras quién incluso quién los está cobrando y yo creo que habría que hacer no solamente allá a nivel del consejo me parece que a los concejales no les preocupa estas situaciones es que realmente hay que mirar qué hacen los concejales en cada una de las ciudades porque a veces también están un poco comprometidos con una serie de corrupciones y lo que importa es o salir de las alcaldías o los consejeros llenos de plata mientras que la ciudadanía tiene que aguantar pagar diariamente dentro de Cartagena unos pedajes que nadie sabe qué hacen con el dinero senadora Ida Bella contémosle a los oyentes de Voces del Senado qué iniciativas qué proyectos tiene pensado presentar a partir del mes de marzo cuando empiecen las sesiones ordinarias del Congreso bueno vamos primero que todo a presentar ya tenemos listos estamos esperando a ver cómo es que el gobierno va a actuar con relación a las pensiones aquí un ministro dice que no van a presentar y el otro ministro dice que no van a presentar que se pongan de acuerdo por Dios porque ni siquiera eso pueden hacer en un gabinete ministerial estamos perdidos en este país y lo segundo es es decir nosotros tenemos preparados ya lista la ley de la pensión universal la pensión para todo el mundo mientras que ellos tienen la ley para ampliar edad y para prácticamente recortar más la débil pensión que existe en Colombia nosotros es todo lo contrario y lo otro que vamos a trabajar muy fuertemente es el problema del agua el 22 de marzo estamos ya haciendo todos los ejercicios aquí para procurar que ese día que es el día internacional del agua hagamos un acto que se llama el agua se toma en el congreso va a haber una sala donde se discute el problema de los ríos otra donde se discute el problema de los mares otra donde se discute los problemas de las ciénagas de los problemas de los páramos los problemas de los humedales y creemos que con todos los problemas que hay en este momento de ambiente el ministro del ambiente seguramente va a estar muy interesado vamos a hablar con él para poder hacer de estos encuentros para rescatar nuestra agua para decir el agua tiene derechos para decir los colombianos tenemos derecho al agua que es la fuente de la vida si no hay agua no hay vida si no hay vida no hay ningún otro derecho muchas gracias senadora por este espacio que ha compartido con los oyentes de voces del senado en la radio nacional de colombia gracias y un buen día síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gov call y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas finalizamos la emisión del día de hoy la invitación a que nos escriban a través del correo electrónico voces del senado arroba senado punto gov punto ceo y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales recuerden que nos encuentran en facebook y youtube como senado colombia y en twitter pueden encontrarnos como arroba senado gov call utilizando el numeral voces del senado este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa raquel gutiérrez la coordinación de quien les habla maric zapardo el trabajo periodístico de lucelena salgado muñoz un feliz domingo para todos no olviden nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia